Capítulo 2 Cuando Jesús regresó a Capernaum, varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto el lugar donde se hospedaba estaba tan lleno de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras Él les predicaba la palabra de Dios, llegaron cuatro hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo, encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla, justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, Hijo mío, tus pecados son perdonados. Algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron, ¿Qué es lo que dice? Es una blasfemia. Sólo Dios puede perdonar pecados. En ese mismo instante, Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó, ¿Por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico? ¿Tus pecados son perdonados o ponte de pie, toma tu camilla y camina? Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo, Ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores que habían quedado atónitos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios exclamando, ¡Jamás hemos visto algo así! Entonces Jesús salió de nuevo a la orilla del lago y enseñó a las multitudes que se acercaban a él. Mientras caminaba, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos, y le dijo, Sígueme y sé mi discípulo. Entonces Leví se levantó y lo siguió. Más tarde, Leví invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Había mucha de esa clase de gente entre los seguidores de Jesús. Cuando los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, lo vieron comer con los cobradores de impuestos y otros pecadores, preguntaron a los discípulos, Jesús. ¿Por qué come con semejante escoria? Cuando Jesús los oyó, les dijo, La gente sana no necesita médico. Los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Cierta vez que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, algunas personas se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Por qué tus discípulos no ayunan como lo hacen los discípulos de Juan y los fariseos? ¿Acaso los invitados de una boda ayunan mientras festejan con el novio? Por supuesto que no. No pueden ayunar mientras el novio está con ellos. Pero un día el novio será llevado y entonces sí ayunarán. Además, ¿a quién se le ocurriría remendar una prenda vieja con tela nueva? Pues el remiendo nuevo encogería y se desprendería de la tela vieja, lo cual dejaría una rotura aún mayor que la anterior. Y nadie pone vino nuevo en cueros viejos. Pues el vino reventaría los cueros y tanto el vino como los cueros se echarían a perder. El vino nuevo necesita cueros nuevos. Cierto día de descanso, mientras Jesús caminaba por unos terrenos sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar espigas de grano para comer. Entonces, los fariseos le dijeron a Jesús, mira, ¿por qué tus discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de descanso? ¿Acaso no han leído en las Escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios en el tiempo que Abiatar era sumo sacerdote y violó la ley al comer los panes sagrados que sólo a los sacerdotes se les permite comer, y también les dio una porción a sus compañeros. Después Jesús les dijo, El día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente, y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. Así que el Hijo del Hombre es Señor, incluso del día de descanso. Capítulo 2 Cuando Jesús regresó a Capernaum varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto el lugar donde se hospedaba estaba tan lleno de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras Él les predicaba la palabra de Dios, llegaron cuatro hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo, encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla, justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, Hijo mío, tus pecados son perdonados. Algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron, ¿Qué es lo que dice? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. En ese mismo instante, Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó, ¿Por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico? ¿Tus pecados son perdonados o ponte de pie, toma tu camilla y camina? Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo, Ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores que habían quedado atónitos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios exclamando, ¡Jamás hemos visto algo así! Entonces Jesús salió de nuevo a la orilla del lago y enseñó a las multitudes que se acercaban a él. Mientras caminaba, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos, y le dijo, Sígueme, y sé mi discípulo. Entonces Leví se levantó y lo siguió. Más tarde, Leví invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Había mucha de esa clase de gente entre los seguidores de Jesús. Cuando los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, lo vieron comer con los cobradores de impuestos y otros pecadores, preguntaron a los discípulos, ¿Por qué come con semejante escoria? Cuando Jesús los oyó, les dijo, La gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Cierta vez que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, algunas personas se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Por qué tus discípulos no ayunan, como lo hacen los discípulos de Juan y los fariseos? ¿Acaso los invitados de una boda ayunan mientras festejan con el novio? Por supuesto que no. No pueden ayunar mientras el novio está con ellos. Pero un día el novio será llevado, y entonces sí ayunarán. Además, ¿a quién se le ocurriría remendar una prenda vieja con tela nueva? Pues el remiendo nuevo encogería y se desprendería de la tela vieja, lo cual dejaría una rotura aún mayor que la anterior. Y nadie pone vino nuevo en cueros viejos. Pues el vino reventaría los cueros, y tanto el vino como los cueros se echarían a perder. El vino nuevo necesita cueros nuevos. Cierto día de descanso, mientras Jesús caminaba por unos terrenos sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar espigas de grano para comer. Entonces, los fariseos le dijeron a Jesús, Mira, ¿por qué tus discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de descanso? ¿Acaso no han leído en las Escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios en el tiempo que Abiatar era sumo sacerdote, y violó la ley al comer los panes sagrados que sólo a los sacerdotes se les permite comer, y también les dio una porción a sus compañeros. Después Jesús les dijo, El día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente, y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. Así que el Hijo del Hombre es Señor, incluso del día de descanso. Gracias. Gracias.